Hola fanáticos, la noticia de hoy es cómo desbloquear Star Fox 2 en Nintendo Classic Mini Super NES. Una de las noticias sobre Nintendo Classic Mini Super NES, mejor recibidas por los fans, fue en la que se incluiría Star Fox 2, el juego de Super Nintendo que nunca llegó a ver la luz oficialmente. Por desgracias, Star Fox 2 no está incluido de serie en Mini Super Nintendo. Sino que viene oculta en la consola y hay que cumplir un requisito muy especial para poder jugarlo. Como es posible que mucha gente no lo sepa, he creído conveniente explicar cómo desbloquear Star Fox 2 en Nintendo Classic Mini Super NES. Desbloquear Star Fox 2 en Nintendo Classic Mini Super Nintendo es mucho más fácil de lo que puede parecer en un principio. Lo único que hay que hacer es jugar al primer Star Fox en la consola retro en miniatura de Nintendo hasta superar la primera fase. Una vez que hemos superado ese primer nivel de Star Fox, la segunda entrega de la franquicia aparecerá directamente en el menú de Nintendo Classic Mini Super NES. Por lo tanto, solo hay que superar el primer nivel del juego original para desbloquear Star Fox 2 y poder disfrutar del título con resolución Full HD y respetando el formato original. Son muchos los que ya lo han hecho y han podido descubrir mucho más sobre esta aventura espacial. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta. ¡Suscríbete al canal!